La Villa de Lerma está situada en un altozano del Valle de la Arlanza, lugar privilegiado por su emplazamiento como encrucijada de caminos y la belleza de sus paisajes. Al ser una zona de paso, su historia se remonta a épocas preromanas, viviendo etapas romanas, visigodas, árabes. Cuando la frontera con el mundo musulmán se sitúa en el río Arlanza, el lugar comienza a repoblarse. De sus antiguas murallas hoy sólo queda el arco de la cárcel, su puerta principal. Será ya en el siglo XVII, cuando don Francisco Gómez de Sandoval y Rojas reciba el mayorazgo de la casa como conde de Lerma, cuando la villa comienza a vivir una brillante etapa. Al ser nombrado valido de Felipe III entre 1600 y 1617 y su enorme ambición, hizo de Lerma una pequeña corte, edificando numerosos edificios en los que intervinieron arquitectos afamados de la época. Allí celebraba fiestas fastuosas a las que acudía el propio rey. Son muchos los escritores que visitaron la ciudad, relatando los exóticos y pintorescos encantos de esta villa castellana. La buena conservación de los mismos le ha valido a Lerma ser declarada Conjunto Histórico Artístico y, recientemente, incluida en el catálogo de los pueblos más bonitos de España. El Palacio Ducal, hoy Parador Nacional, fue construido entre 1601 y 1616. con planos de Francisco de Mora. El duque de Lerma aprovechó el solar de un antiguo castillo. Su disposición es de patio central rodeado de galerías con columnas de orden toscano y arcos de medio punto. El segundo cuerpo tiene columnas jónicas. Quiso imitar la sobriedad y elegancia del escorial con sus cuatro torres y tejados de pizarra. Hoy, como decíamos, es un confortable y elegante parador. Frente al palacio, una enorme plaza mayor, rectangular, rodeada de pórticos y que fue el marco ideal para la para las numerosas fiestas que se celebraban. Lope de Vega y Góngora representaron en él sus comedias. Hoy continúa siendo un lugar para ferias y mercados. En la calle de la audiencia tenemos el convento de Santa Teresa, construido para los frayles carmelitas. Se consagró en 1617. Hoy la iglesia se utiliza como parroquia de Lerma. Esta plaza está situada entre el convento de Santa Teresa y el de la Ascensión. En el centro están los restos del cura Merino, famoso héroe de la guerra de la independencia. Al fondo de la plaza están estas fecias arcadas que dan paso a un mirador sobre la vega de la Arlanza. Forman parte del pasadizo ducal que unía el palacio con la iglesia de San Pedro. Forman parte del pasadizo ducal que unía el palacio con la iglesia de San Pedro. Es el más antiguo de Lerma. En él fue bautizada la infanta Margarita, hija de Felipe III. Fue una de las sedes de las edades del hombre. La colegiata de San Pedro fue edificada entre 1613 y 1617. Se proyectó para dotar a Lerma de una enorme iglesia. Su fachada destaca por la monumental portada principal, decorada con los escudos ducales. En la hornacina está la imagen de San Pedro. La puerta es la original, en madera de pino y clavos de broce. También fue sede de las edades del hombre. La puerta es la imagen de San Pedro. 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 En el camino de Lerma a Burgos se construyó este puente medieval para salvar el río Arlanza. Se construyó con recios sillares de piedra. El duque de Lerma construyó junto a él unos preciosos jardines con estanques, cisnes, fuentes, etc. Y una pequeña ermita llamada del humilladero. Es lo único que hoy queda de todo aquello. Este arco es lo único que hoy queda de la muralla que rodeaba a Lerma, su puerta principal. Este convento de la Madre de Dios estaba situada en el extrarradio, fundado también por el duque para que fuera su priora la suegra de su hijo primogenito. Las obras se iniciaron en 1608 y fue habitado por las monjas carmelitas hasta 2016. El monasterio de Santo Domingo. También el duque quiso proteger a los frailes dominicos. En la fachada está el escudo del duque y la imagen del santo fundador de la Orden. Se inició en 1613. El monasterio de Santo Domingo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.